La gente tiene pasta y siempre se la gasta comprando obras de arte sin criterio y con total impunidad Pero tan lo que cueste, mientras no se demuestre que aquello que ha comprado es algo nuevo y totalmente original El arte es pasta, si hay pasta y arte y cada cual se ocupa de su parte Yo tengo el arte, ellos la pasta, traen lo que pensar algo genial Sin demostrar que gastan millones en subastas pensando que han comprado algo nuevo y totalmente original Si son capaces de pagar por oro y arrojarlo por el río Debo encontrar la forma de que paguen oro por un pedo mío Bueno, no, un pedo no La gente tiene pasta y siempre se la gasta comprando obras de arte sin criterio y con total impunidad Piensa, no importa lo que cueste, mientras que se demuestre que aquello que han comprado es algo nuevo y totalmente original La mierda ¿Eso es mierda? Si el arte es mierda, la mierda es arte En eso debería concentrarme Yo tengo mierda, ellos la pasta, no ha habido nada tan original ¡Ah! Me cagaré en un cubo Y lo llenaré hasta arriba Me haré unas cuantas tazas que contengan mierda fresca y natural ¡Ah! Y así te mostraré que en realidad la gente solo compra mierda Y no hay mejor forma de cagarme en el mundo de la rued ¡Venga todos conmigo! La gente tiene pasta y siempre se la gasta Comprando obras de arte sin criterio y con total impunidad La gente quiere mierda y mierda voy a darles La gente no distingue el arte de la mierda Por eso voy a darle mierda de artista